¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es reivindicarnos en este momento con toda la ciudad de Cochabamba. ¿Por qué? ¿Con toda la ciudad de Cochabamba? Ayer lo intenté hacer en bigote, pero no lo logré, no hubo tiempo. Vamos a tener un contacto nacional en este momento. ¿Sabes qué? Hay muchas cochabambinas que esperaban mucho de nosotros, Marco Antelo, y las decepcionamos. Habían muchas cochabambinas incluidas... Ah, estamos en La Paz. Estamos en La Paz. Sí, igual lo podemos reivindicar con la ciudad de La Paz. Pero por supuesto, también podemos reivindicar. A Juan Carlos y a Asbel, que desde su casa está bien. A ver, cuéntenos, ¿de qué se trata? Marquito Antelo, Marquina, a ver, queremos verlos, queremos escucharlos. ¡Ahí están! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Chicos, el tributo va a tener que esperar, porque les cuento que acá se están preparando los personajes que van a presentar más adelante. Se viene con todo para mañana el tributo a Asbel y a Juan Carlos Monroy. ¿Qué van a hacer? Es que mandamos a hacer lavar los saquitos a la tisadería. Tal cual, tal cual. Queremos estar presentables, a la altura. Es verdad, pero bueno, queremos ahora, para no darle más vueltas, reivindicarnos con todas las mujeres del país, con piropos... ¡Ay, qué bien! ...más decentes. Románticos, dedicados a las paseñas y a las cochabambinas, incluido a Asbel y Juan Carlos Monroy, digo yo. ¿Piropos para hombres también? ¿Piropos para hombres también? Las mujeres van a tener que dar un piropo para todos los varones que están comenzando su día con el marinerón. ¿Les parece, chicos? Vamos entonces, ya era hora, chicos, que se reivindiquen. ¿Nos escuchan? Nos escuchamos, sí. Fuerte y claro. Bien. Señor Antelo, comience usted. Muy bien. Ultis. Voy a comenzar yo. Si yo me encuentro una chica por la calle, le diría... Con esa mirada tan dulce... Me dan ganas de chuparte un ojo. ¿Qué? ¿Por qué aplaudes, Carlos? Porque me gustó. Eso es romantismo. ¿Qué pasa el piropo es chuparte, o no? Buenísimo. O sea, la mirada dulce, tan dulce... Bravo, bravo. Me emocionó el piropo. Yo te voy a enseñar cómo se hace un verdadero piropo. A ver, a ver. Perdón. Atención. Double es piropo. Si la luna es bonita, más bonito es el sol. Pero una mirada tuya no tiene comparación. Este es un piropo romántico, ¿no, chicos? ¿Por qué la vez me aplaude? Oye, apláude, Laura, apláude. Juan Carlos está googleando piropos acá. Le tiene que salir del corazón, no del celular. Estoy viendo noticias. No, está salgando, piro. No importa. A ver, a ver si Juan Carlos lo hace mejor. ¡Vamos, Juanqui! A ver, representante, pasá. No, por favor. ¿Lo molestaste a Azbel ayer? Yo no lo molesté. No, no, para nada. No. A ver, ¿con qué piropo conquistó a su esposa? Díganse. Con este del maestro Valentín Sumacero que dice así. Les quiero decir que yo conozco a Juan Carlos cuando empezó la conquista a Denise. ¡Epa! Así que yo sé cómo nací ese romance. Lau, entonces, ¿será que tú nos puedes contar cómo era Juan Carlos de conquistador? Claro que sí. ¿Me das permiso, Juan Carlos? Yo le doy permiso, Laura. No, no necesitamos de él. ¿No? No, tranquilo. Bueno. No hagas caso, Laurita, no hagas caso. ¡Cuente, Laura, cuente! No sigas el circo de Sandra, por favor. ¡Cuente, Laura, por favor, cuente! ¡Que lo cuente! Juan Carlos la conquistó al estilo cochabambino por el estómago en el carnaval de Oruro. ¡Ah! Un charquecán, pero espectacular. Le dio un charquecán. Claro. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a acelerarle con los piropos porque nos quieren cortar. Así que marquina tu piropo, el de Azbel y el de Juan Carlos. Para todas las mujeres de La Paz y Cochabamba. De todas las flores, las más bonitas son las rosas. Pero de todas las mujeres, las más bellas son ustedes, preciosas. Se me hace que se olvidó en el camino. Se olvidó el final. Buena la improvisación. Me olvidé el final. Se valora. Pero así, con mucho cariño para ustedes. Gracias. Sigue practicando. A seguir practicando. Sandra, un piropo para los hombres, para despedir, por favor. ¿Un piropo para los hombres? Sí, un piropo para los hombres. Yo, 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 a ver. Yo, 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 yo. Yo, yo. Te devuelvo. ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Piropo o chiste? Ahí está, te deleje. No, ya piropo. Ya, ya, ya. ¿Por qué chiste ahorita ya? A los chicos. Te devuelvo este papel que te envuelve. ¡Bong, bong, air! ¡Bong, bong, tín, cuantos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué nos despedimos? ¡Ay, no sé darse, no, por favor! Bueno, con eso, hasta mañana. ¡Mañana! ¡Y qué pinta tiene esa niña! ¡Ay, no, por favor!